...traumatismos, psicología femenina, fístulas y traumatismo de genitales y cerebros. Y vamos a comenzar la clase de traumatismos genitales de las vías urinarias. Comenzaremos a decir que el traumatismo de vías urinarias más frecuente es la niura del renal. De 100 pacientes que tienen traumatismos, el 10% de ellos pertenece al sistema genituminal. Y de estos, la mayor frecuencia es la lesión renal. Pero dentro de las lesiones renales, hay lesiones severas, lesiones simples. Y con las lesiones simples, las más frecuentes son las frecuentes. Por la vía de cómo se producen estas lesiones, pueden ser por contusión o pueden ser penetrantes. Siento la mayor frecuencia de las contusas, hasta un 90%. Y esto se debe muchas veces a accidentes, accidentes de tránsito, caídas y durante lesiones de... Lesiones que se producen en prácticas, en la cual hay... ...en el deporte de contacto, ¿no? A veces ocurren este tipo de lesiones. Y las penetrantes que representan un 10% o hasta un 40% se deben a arma de fuego o a arma de fuego. Antiguamente las lesiones penetrantes eran más frecuentes por arma blanca. ¿Por qué? Porque cuando ocurrían los asaltos, generalmente los delincuentes solamente tenían arma blanca. En la actualidad, la mayoría de delincuentes ahora portan arma de fuego. Por lo tanto, las lesiones han mutado en el sentido que son más frecuentes producidas por arma de fuego. Bueno, pues hay que tener en cuenta que los riñones son dos órganos retroperitoneales. Y como son retroperitoneales, están cubiertos muchas veces por los músculos que se encuentran en la parte posterior. Se encuentra la columna vertebral y las costillas. Eso protege, sobre todo el polo superior, que es protegido por las últimas tortillas. Y por la parte anterior, son protegidos por los órganos abdominales. O sea, que para que exista una lesión a nivel de la riñón, primero, o muchas veces sucede que se lesionan primero los órganos abdominales y luego los órganos retroperitoneales. Muchas veces, dice acá, este elemento de protección se mueve en su contra. ¿En qué casos los elementos de protección se mueven en su contra? Cuando hay fractura costal. Muchas veces el golpe puede ser en la región posterior, se rompe la última costilla, la costilla flotante, y la corrupción de huesos rotos puede penetrar en la paríquima renal y producir una lesión bastante serena. Entonces, en cualquiera de estas zonas se puede haber un traumatismo. La cápsula renal, paríquima renal, la cápsula cerota o pedículo renal. Cuando llega un paciente a las emergencias, y nosotros queremos descartar si hay un problema de conducción o un traumatismo renal, tenemos que investigar inmediatamente si el paciente viene con hematuria o no. Porque la hematuria es un signo importante que nos indica si existe traumatismo renal o no. Pero hay que tener en cuenta que no todas las hematurias indican la gravedad de la lesión. Porque puede haber una hematuria masiva y solamente el paciente puede tener un traumatismo renal grado 1. Como puede haber una lesión de pedículo vascular, con ruptura completa de pedículo vascular, y la hematuria es mínima. O sea que la hematuria no indica el grado o la gravedad de la lesión. ¿Cómo llegan los pacientes a las emergencias? Porque generalmente los traumatismos renales son pacientes que llegan a la emergencia. Es raro que un paciente con traumatismo renal llegue a un consultorio. Son de instalación brusca los traumatismos renales. Entonces los síntomas que van a presentar los pacientes son dolor, hematuria, distensión abdominal, muchas veces por hilo paralítico, náuseas y vómitos. Así es como llegan los pacientes. ¿Qué cosas vamos a encontrar? Si la lesión es muy severa nosotros vamos a encontrar signos de choca. ¿Cómo se encuentran los síntomas de choca? Cuando hay presión arterial baja y hay la contracción del músculo cardíaco está aumentada. O sea, eso nos indica que hay una, está entrando el paciente en choca. Entonces, ¿qué cosas nosotros vamos a examinar al paciente? Si estamos pensando que existe, además de la hematuria, existe un traumatismo renal, nosotros tenemos que examinar al paciente. Y si estamos pensando en un problema renal, tenemos que examinar la región costolumbar. ¿Qué cosa vamos a encontrar en la región costolumbar? Puede haber un hematoma o puede haber equimosis en la región costolumbar. Tenemos que investigar también si existen o no existen fracturas costales. Por lo tanto, nosotros tenemos que presionar sobre todo las últimas costillas y las costillas flotantes. Si nosotros evidenciamos un frugido, significa que ahí hay una fractura de costillas. Por lo tanto, esa fractura costal puede haber lesionado el riñón. Luego también tenemos que ver si hay abombamiento de la zona costolumbar. Porque a veces los hematomas son tan evidentes, son tan grandes, que comienzan a bombar la región costolumbar. Luego, en la región abdominal puede haber una distensión abdominal y ausencia o silencio abdominal. ¿Qué significa silencio abdominal? Cuando usted esconde el estetoscopio no va a encontrar ruido, si lo haremos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Luego, una vez que nosotros tenemos la evidencia que el paciente tiene un traumatismo renal, tenemos que hacerle sus análisis. Entonces, el hematocrito es lo más importante. ¿Por qué es más importante el hematocrito? Porque eso nos va a indicar en qué volumen está sangrando el paciente. Y el hematocrito tiene que ser un hematocrito seriado, que es un hematocrito seriado que puede ser cada hora o cada dos horas. Para ver cómo va evolucionando su hematocrito y para ver si el paciente está sangrando o poco, o está sangrando demasiado. Entonces, de acuerdo al hematocrito, nosotros vamos a proporcionar, de acuerdo al hematocrito, también vamos a reponer nosotros la sangre que el paciente necesita si es que está perdiendo grados. La lesión penal se clasifica por grados. Nosotros tenemos, por ejemplo, que es un grado uno, solamente existe una conducción y un hematoma subcapsular. Ustedes tienen la cápsula aquí, pero que la cápsula no está abierta. A eso es un grado uno. No hay cápsula abierta y ahí se encuentra el hematoma. Grado dos, cuando hay una lesión del paréntema menor de un centímetro, sin dañar el sistema colector. O sea, ustedes están viendo, acá ya se rompió la cápsula porque incluso el hematoma está por fuera. Pero hay una lesión paréntema menor de un centímetro. Grado dos, lesión de la corteza que afecta la mérula, que afecta a la mérula, pero no el sistema colector. O sea, es más de un centímetro. Pero sin llegar al sistema colector. Grado cuatro, cuando ya, además de haber lesión del paréntema, hay lesión del sistema colector. O también hay lesión del vaso sanguíneo. Pero esta lesión del vaso sanguíneo está contenida por un hematoma. Grado cinco, cuando ya existen múltiples lesiones o hay abulsión o separación del caríbulo vascular. A esto también se le conoce como estallido renal. Ustedes están viendo, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco lesiones. Incluso el polo inferior se encuentra separado del riñón. El polo inferior está separado. Como ustedes entenderán, estas lesiones por lo general no llegan a la exigencia. El paciente, la mayoría de estos pacientes que tienen este tipo de lesiones, ya fallecen en el trayecto, en el accidente al hospital o en el mismo sitio del accidente. El grado uno, solamente hay un hematoma. Grado dos, lesiones de un centímetro. Grado tres, mayor de un centímetro, sin llegar a la vía colectora. Grado cuatro, lesiones mirando a la vía colectora, incluso de vasos sanguíneos. Grado cinco, no se encuentra acá, pero ya, como les decía, es lesión del vascular con separación del pedíbulo y lesiones en varias partes del parígrafo. Entonces, si nosotros estamos pensando en el traumatismo renal, tenemos necesariamente que confirmar el diagnóstico. ¿Y cómo confirmamos el diagnóstico? Mediante los estudios radiográficos. Porque anoto a pacientes que uno está sospechando del traumatismo renal, pero vamos a hacer todos los exámenes que sean necesarios, sino en algunos casos. Por ejemplo, ¿en qué caso hacemos estudios radiográficos? Un adulto con hematuria macroscópica. Y así llega la emergencia de un paciente que tiene adulto con hematuria macroscópica, tenemos que ser un examinador. Adulto con hematuria microscópica y sistólica menor de 90, o sea, el que está entrando en shock. Pero si viene un paciente con hematuria, pero si viene un paciente con hematuria, pero que el paciente tiene su presión y su curso normal, a eso podemos nosotros tener, cierto, digamos, espera, no actuar con tanta rapidez. Pero si ustedes tienen un adulto con hematuria macroscópica, sistólica menor de 90, eso significa que el paciente está ya entrando en shock. Por lo tanto, hay que actuar con rapidez. Todo paciente menor de 10 años con hematuria, sin importar el grado, o sea, puede ser microscópica, macroscópica, puede ser masiva, puede ser leve. Pero todo paciente menor de 10 años con hematuria, hay que hacer el estudio radiográfico. ¿En qué casos también se hace? Sospechoso de trauma contuso por desaceleración aún sin hematuria. Es un trauma contuso por desaceleración. Son aquellos pacientes que caen de grandes alturas y entonces el fenómeno se llama fenómeno de latigazo. Eso significa que la riñón hace este movimiento y en ese movimiento se puede romper el periculo vascular. Como les decía anteriormente, hay lesiones incluso de periculo vascular que la hematuria es mínima. Por eso dice acá, sospechoso de trauma contuso aún sin hematuria, porque a veces estos pacientes no tienen hematuria. O sea, se ha roto su periculo vascular y no existe hematuria. ¿Por qué? Porque este riñón ya no filtra orina. Por lo tanto, ya no va a haber sangrado de ese riñón a nivel de la vejiga. Toda lesión penetrante aún sin hematuria. O sea, si viene un paciente que tiene una herida por arma blanca o arma de fe con una lesión de costo lumbar, entonces a esos pacientes hay que sospechar de todas maneras que tienen un traumatismo renal. Y hay que hacerle su estudio radiológico respectivo. El estudio de elección es la tomografía abdominal contrastada. O sea, si uno quiere hacer el diagnóstico de un traumatismo renal, tiene que hacerle una tomografía. Eso es el examen ideal para hacer el diagnóstico de un traumatismo renal. También se puede hacer una orografía secretora, pero ya actualmente ya casi nos está haciendo eso, porque en la mayoría de los hospitales, eso podríamos hacerlo nosotros en los hospitales de provincia que no tenemos la tomografía. Pero acá en los hospitales, la mayoría de los hospitales ya tienen tomografía. Pero si nosotros no tuviéramos tomografía y tuviéramos un examen que se le puede hacer la orografía secretora, también se le puede hacer una orografía secretora. Pero solamente un solo disparo, con dos miligramos por kilo de contraste, transoperatorios. Tratamiento. El tratamiento que está de acuerdo al tipo de lesión. Así tenemos que nosotros, si tenemos una lesión de un paciente contuso con lesiones menores, su manejo es conservador. ¿Cuáles son las lesiones menores? Puede ser un grado 1 o un grado 2. Lesiones menores y hay algunos litú. Grado 1 es solamente un hematoma. Y grado 2 es el turé del paríquima renal sin llegar a la vía urbinaria y menor de un centímetro. ¿En qué casos el paciente debe ser operado? Nosotros ya lo hemos examinado, ya nos llevamos un diagnóstico, pero el paciente sigue consangrado, persistente. ¿Y cómo sabemos que el paciente sigue consangrado, persistente? Mediante el hematopito y la ecografía. La ecografía nos va a indicar el volumen de pérdida de orina de su paciente. Y el hematoblito nos va a indicar el grado en que va disminuyendo la urbinaria. O cuando le hacemos los exámenes contrastados, encontramos que hay extravasación urinaria, necrosis o lesión del perículo renal. En esos casos, sí el paciente tiene que ser operado. Pero como les decía al inicio, no todos los pacientes con traumatismo renal son operados. Solamente un 5% de los pacientes con traumatismo renal llegan a la sala de operaciones. Porque la mayoría de ellos, su problema se resuelve mediante el reposo y la reposición de sangre. ¿En qué casos también el tratamiento es quirúrgico? Todo paciente que tiene un traumatismo penetrante en la región costolumbar. Así sea su hematopito esté normal, así el paciente no está entrando en shock. Pero a esos hay que explorarlos quirúrgicamente. Porque puede ser que haya un coágulo ahí, que esté conteniendo todos los lados sanguíneos. Y a la hora de explorarlo, nosotros encontramos que en realidad el traumatismo ha sido severo y el grado de la región es bastante alto. Entonces, por ejemplo, acá hay una herida de bala. Aquí se produce un fenómeno que se llama cavitación. En la cual la puerta de entrada de la bala es bastante pequeña, pero que produce una gran lesión a nivel del paríquio renal por quemadura. Entonces, ese fenómeno se llama cavitación y generalmente son las balas que tienen una gran velocidad. Se dice que las balas que pasan de los 900 metros por segundo de velocidad pueden producir este fenómeno. En la cual ustedes cuando examinan al paciente solamente van a ver un pequeño orificio de entrada de la bala. Pero es probable que esta bala, si es de gran velocidad, haría producido un gran daño a nivel del paríquio renal. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos ese tipo de... Generalmente es una lesión única, salvo que el paciente tenga mala suerte y le hayan disparado dos o tres veces en la misma región y le hayan producido tres o dos o tres lesiones. Pero por lo general se encuentra una sola lesión. A este tipo de sutura se llama encolchonero. Por eso nosotros hacemos una lesión de una... Hacemos la demostracia respectiva y luego unimos, sacamos todo el tejido necrótico y luego unimos los dos bordes. Y en algunos casos incluso se le coloca acá en grasa peri-renal encima de las suturas. ¿Qué se hace cuando hay una lesión vascular? Se ponen dos clanes... Este, blanco se llama esto, porque estos son pinzas especiales que no producen dramatismos en el vaso sanguíneo. Entonces, aislamos el vaso sanguíneo y hacemos una sutura continua con el material especial. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos, por ejemplo, una lesión del polo inferior, la cual está separado prácticamente del polo inferior? Tenemos que hacer una nefrectomía polar. Igual hacemos la hemostasia, pero esta región cruenta la cubrimos con grasa peri-renal. Pues acá nosotros como llegamos a... Generalmente cuando uno quiere hacer una exploración de la región del riñón, tiene que hacerlo por vía abdominal. Separamos nosotros acá el parieto cólico, o sea, el colon de la pared del abdomen a este se llama región parieto cólica. Que puede ser izquierda o derecha. Una vez que nosotros hemos entrado a la región parieto cólica, nos vamos directo a los vasos. Porque si hay necesidad de implantar vasos, tenemos que implantarlos inmediato. Y luego ya comenzamos a explorar. La lesión renal puede tener complicaciones tempranas y complicaciones antiguas. ¿Cuáles son las tempranas? Hemorragia, que hemos visto que puede llegar al shock. Estrabasación urinaria, el urinoma con previsión que compromete la vía, la vía, este, colectora y acceso peri-renal. Esos hematomas se pueden acceder y producir absenso. Y las tardías ya son por fenómeno de cicatrización. Y así tenemos que en la hipertensión, al haber un fenómeno de cicatrización, puede haber estenosis de la arteria penana. Entonces ya ustedes saben a qué se ve la hipertensión, el fenómeno de la venina, la glucosa y la tosteroma va a traer consecuencias para el paciente presente. Puede haber hidronefrosis, porque hay estenosis del uretero. Entonces el uretero, la puntura uretero-opielica es estenosa y comienza el problema de hidronefrosis. O puede haber una fístula arteriovenosa. Se rompen las arterias de la vena y luego se unen espontáneamente. Ahí viene la fístula arteriovenosa. Ahora vamos a ver las lesiones ureterales. Las lesiones ureterales generalmente son abiertas por mecanismo esterno o por mecanismo interno. Las esternas son raras. Porque ustedes saben que el ureter corre pegado al psoas. Por lo tanto es una estructura que está bastante protegida. Y solamente representa el 4%, hasta un 4% de las lesiones ureterales. El resto son lesiones de tipo interno. Y por lo general de tipo quirúrgico. Siendo la más frecuente de la ruptura del uretero, la lesión quirúrgica abierta por histerectomía. Son pacientes que cuando son operados sobre todo por grandes miomas uterinos, muchas veces no se tiene el cuidado de la ligadura de la arteria uterina. Entonces, ¿por qué es que se lesiona frecuentemente, o no frecuentemente, pero con mayor frecuencia, los ureteres en la cisteritomía? Porque el ureter está cerca a la arteria uterina, más o menos a una distancia de un centímetro. La arteria uterina pasa acá y más abajo pasa el ureter. La distancia no es muy amplia, solamente un centímetro. A veces cuando uno, el paciente está sangrando y por el apuro pone la pinza que liga la arteria uterina, para hacer la histerectomía, pero la pinza la pone un poco más abajo. Pues a la hora de hacer la disección de esa zona, corta el ureter. De ahí que las histerectomías sean la causa más frecuente del traumatismo o la ruptura del ureter. Lesiones laparoscópicas también, por electrolisis quirúrgica o por endometriosis. Y también nosotros los urolos podemos producir lesiones del ureter cuando hacemos ureteroscopías. Actualmente antes no existían estos aparatos, solamente existía la citoscopía. Actualmente hay aparatos en los cuales uno penetra por la vejiga, entra por la vejiga, observa el meato ureteral y por el meato ureteral puede penetrar o llegar incluso hasta la pelvis renal. Pero en el curso de ese trayecto puede uno también lesionar el ureter. Esto es una ofrecuencia, pero también se puede ocurrir eso. Cuando uno está sospechando de una lesión ureteral, tiene que tener en cuenta el antecedente. ¿Y cuál es el antecedente? El antecedente quirúrgico, porque la ruptura de los ureteres no son espontáneos. Entonces, si supongamos a ustedes le hacen una consulta de un paciente, sobre todo que ha sido operado por histelitomía y después de dos o tres días comienza a perder orina por vía vaginal. Quiere decir que en ese caso ha habido una ruptura de ureter y el ureter está drenando hacia la vagina. Entonces, esa ruptura de ureter que adrena hacia la vagina es la consecuencia de que, o sea, debido a que el ginecólogo a la hora de ligar la arteria boterina no solamente hizo eso, sino que produjo una lesión. Es importante saber si la fístula es ureter o vaginal o bésico-vaginal, que son las dos fístulas más frecuentes después de un tratamiento quirúrgico de histelitomía. Entonces, a veces no es necesario tener un equipo muy aparatoso para hacer el diagnóstico diferencial de estos dos víctimas. ¿Y por qué es necesario hacer el diagnóstico diferencial inmediato de estas dos víctimas? Porque mientras una de ellas, que el tratamiento quirúrgico debe ser inmediato, la otra tiene que esperar mínimo tres meses para su resolución, o sea, para su manejo quirúrgico. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros el diagnóstico diferencial? En el consultorio tranquilamente se puede hacer este diagnóstico. Entonces, colocan una sonda a través de la uretra y echan, ustedes distilan, o sea, le echan un poco de hasta 200 centímetros cúbicos de un colorante diluido en un suelo fisiológico y ponen una gasa limpia a nivel de la vagina. Si la gasa sale machada con el colorante que ustedes han puesto en la sonda, eso es una fístula bésico-vaginal. Pero si la gasa que ponen en la vagina, ustedes, sale mojada, pero con un líquido que no es colorante, es una fístula uretero-vaginal. Por lo tanto, la fístula uretero-vaginal debe ser operada de inmediato, puede ser un reemplante, una nasomosis. En cambio, la fístula bésico-vaginal, muchas de ellas, pueden ser resueltas mediante la sonda. O sea, si no se resuelve mediante sonda, hay que esperar que se limite bien el anillo fístuloso para después hacer la operación que puede ser por encima de los tres meses. Las heridas por arma de fuego es bastante raro, la siente por desaceleración rápida también es raro. La manipulación endoscópica puede ocurrir, o sea, si ustedes ven que un paciente tiene dolor y puede tener infecciones, después de haberse hecho el conocimiento de uretero-renoscopía, los centros pacientes pueden tener una lesión de lesión del uretero. También cuando se hace la extracción de cáncer mediante vía endoscópica, entonces hay un aparatito que se llama canacía de torno. Entonces, a la hora de coger el cáncer pueden coger la mucosa y a la hora de extraer el cáncer de la mucosa pueden producir la ruptura del uretero. ¿Cuáles son los datos clínicos de un paciente con lesión ureteral? Los síntomas pueden ser fiebre, dolor en flanco, hilioparalíticos, náuseas y lónicos, casi parecido al traumatismo. Con la diferencia, y acá hay que averiguar si el paciente ha tenido un tratamiento, sobre todo mujeres, es más frecuente en mujeres, porque la causa más frecuente de los traumatismos ureterales es la histerectomía. Por lo tanto, una mujer que haya sido operada de histerectomía y que presente estos síntomas de fiebre, dolor en flanco, el cuadrante inferior, hilioparalíticos, náuseas, hay que sospechar en ruptura ureteral. Entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros, los signos que se encuentran? Se le manda hacer una ecografía y este paciente va a presentar una hidronefrosis. Puede haber un dolor a nivel del flanco, dolor abdominal, hilioparalítico, síntomas y signos de peritonígis a nivel agudo. Dato del laboratorio, la hematuria microscópica. Y radiológicos, el examen ideal para hacer el diagnóstico de traumatismo ureteral es la burografía excretora. Hemos visto que el anterior para hacer el diagnóstico o confirmar el diagnóstico de un traumatismo renal en la tomografía, el examen ideal para hacer el diagnóstico de la burografía excretora. La burografía excretora es la burografía excretora. También se le puede tomar una placa de abdomen simple, una burografía retrograda, pero el ideal es la burografía excretora. La ultrasonografía simplemente nos sirve para ver si hay o no hay función renal. Si estamos sospechando nosotros que la paciente tiene un traumatismo ureteral, entonces hay que ver el mecanismo de lesión. Por lo general tenemos que ver si la paciente ha sido sometida o no a esta burografía excretora. Fierre, leucosición, irritación local, peritonía. Entonces, al sospechar nosotros que la paciente tiene un traumatismo ureteral, muchas veces el ginecólogo a la hora de hacer procedimiento quirúrgico se da cuenta y dice parece que salió agua o parece que salió vino. Pero aún así cierra el paciente a veces sin llamar al especialista en urología o se confía y cree que la solución la ha podido hacer él mediante la ligadura. Entonces, en esos pacientes está la sospecha porque el mismo operador cree que ha producido lesión de ureteral. Otro de los síntomas o signos es la hematuria. El paciente que somete a la estereotomía que presenta hematuria, hay que sospechar que tiene una lesión ureteral. Acá dice el reconocimiento intraoperatorio. Eso es lo que muchas veces a veces los ginecólogos lo niegan. No, yo no he visto absolutamente, yo he hecho una operación perfecta, pero de repente alguien en la ureteral sí se dio cuenta que había lesionado. Pero a veces los cirujanos no queremos recortar la medición. Estudios de imagen, pulografía excretora. Ya saben, ideal para la medición ureteral, pulografía excretora. O sea, puede ser una tomografía y una ginecografía excretora. Entonces, acá ustedes ven, esta es una homografía excretora. Acá ustedes ven la pente renal, el ureter, ya en la vejiga el contraste a nivel de la ureteral. Pero acá están ustedes viendo que hay una extravapación del contraste. Esto significa que el ureter ha sido lesionado. En esta de acá, aquí están viendo ustedes los dos ureteres que se unen. Esto es un tratamiento quirúrgico que se le puede hacer a una paciente que tiene ruptura de ureteres. Entonces, un ureter lo podemos nosotros pasar al otro lado y hacer anafumosis para que solamente drene por un solo ureteres. Acá hay otra lesión a nivel de la ureteral. Se observa, a pesar de que se observa el contraste que avanza, acá hay una extravapación. Hay extravapación del contraste a nivel de la ureteral. Pero no todos los pacientes posoperados que presentan los síntomas antidescritos son lesiones ureterales. Entonces hay que hacer un diagnóstico de referencia. Construcción intestinal y peritomitis posoperatoria, que tranquilamente puede ser presentar los mismos síntomas. Fiebre, abdomen, adorno, adorno, adorno. Pero, ¿qué nos hace el diagnóstico de defensa? La urografía es que le toma. La urografía excretora, cuando existen síntomas de peritomitis o de inconstrucción intestinal, es normal. No tiene por qué haber un tipo de lesión. Ahora, infección de la herida operatoria, también puede haber fiebre, hilo paralítico y presencialidad localizada. Pero cuando uno explora la herida operatoria, comienza a salir pus. Eso es infección de la herida. Pierronefritis aguda. Cuando hacemos una ultrasonografía normal, urografía no hay obstrucción, pero el paciente pierde, 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 pierde. Complicaciones. Las complicaciones de una ruptura del ureteral puede ser estenosis, puede ser hidronefrosis, puede haber urinomas y la ruptura del ureter es amplia y la orina está fluyendo en la lesión retropelitoneal, puede haber una pierna. Entonces el manejo de las lesiones generalmente son quirúrgicas, pero depende de la localización del ureter. Si las lesiones son inferiores podemos ofrecer un reimplante, o sea que el ureter si nosotros los exploramos y encontramos el ureter, la porción proximal del ureter, podemos implantarlo en la mejilla, a eso se llama anastomosis uretero-vecical o reimplante. Si no nos alcanza el ureter y la vejiga está un poco alejada, nosotros podemos jalar la vejiga, fijarla alzoas y ahí si nos alcanza el ureter, a eso se llama vejiga zoica. Si nosotros podemos encontrar ambos cabos, hacemos una anastomosis uretero-ureteral, uretrosomía. Si no nos alcanza podemos llevar el ureter al otro lado y reimplantarlo en el ureter que no está comprometido. Además acá en las lesiones inferiores podemos hacer una técnica que se llama de boaril. ¿Qué significa técnica de boaril? Que nosotros sacamos un colgazo de vejiga y hacemos un túnel, hacemos un neobureter del tejido vesical que vamos a sacar y ahí reimplantamos el ureter, a eso se llama boaril. En el ureter medio se puede hacer, si es que encontramos dos cabos, uretero-ureterosomía y si no lo pasamos al otro lado. Y en el superior incluso podemos hacer hasta un reemplazo del uretero con hilo, con intestino delgado o autotrasplante del riñón. Entonces nosotros, si no nos alcanza, tanto el ureter hacia la vejiga y el ureter distal lo hemos perdido, pero el proximal, si es corto en ese momento, no lo podemos reimplantar en la vejiga. Nosotros sacamos el riñón y lo reimplantamos en fosa ilíaca y ahí hacemos ya la somosis en la vejiga o lo reimplanten y los vasos sanguíneos también los tratamos. Hay casos en que solamente es necesidad de colocarle un catéter, o si coloca cuando la ruptura es parcial e incompleta, se puede colocar un catéter. El catéter, si lo logramos colocar, eso es suficiente para solucionar el problema de la ruptura. Entonces, ¿cómo se hace el reimplante del uretero? Siempre nosotros hacemos, cortamos el riñón que dio el uretero, en la parte anterior lo ampliamos y en la parte posterior lo ampliamos la otra porción del uretero. ¿Para qué? Para producir una especie de dilatación y evitar las escenosis. ¿Cuáles son las complicaciones? La vejiga también se puede lesionar por accidente de tránsito, o por lesiones de contacto, o se puede lesionar también por agresiones. Y representa el 2% de los traumatismos abdominales que requieren cirugía. Pues el otro, ya hemos visto que el 10% de los traumatismos abdominales, el 10% es traumatismo renal. El 2% de todos los traumatismos abdominales son lesiones vesicales. Y los cerrados son más frecuentes, hasta un 86%, y los penetrantes de un 14% a un 23%. Cuando ocurre tanto ruptura intra y extraperitoneal puede llegar hasta un 20% de, digamos, casos. Que la vejiga se rompa hacia el peritoneo o que se rompa hacia la región extraperitoneal. Pero para que se rompa una vejiga, previamente también tiene que haber lesiones en otros órganos abdominales. Porque generalmente la conducción o el golpe es por vía anterior. ¿Y en qué caso se rompe una vejiga? No todas las vejigas se rompen cuando haya un accidente de tránsito. Y hay una combinación que es bastante peligrosa, que es ingesta de licor y manejar. Entonces, ¿por qué? Porque el paciente que ingiere licor aumenta su muresis. Por lo tanto, va a tener su vejiga llena. La vejiga es más propensa a romperse cuando está llena que cuando está vacía. Es como un globo. Ustedes fácilmente pueden romper un globo cuando está con aire. Pero es un poco difícil que lo puedan romper si está vacía. Por lo tanto, la vejiga tiene el mismo mecanismo. Se rompe cuando está llena y es un poco difícil que se rompa cuando está vacía. Por lo tanto, los pacientes que manejan. ¿Y por qué es más frecuente que hay pacientes que manejan? Porque el timón. El timón puede golpear la región suprafúbica y romper esa vejiga. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando los pacientes han ingerido licor. Porque su energía va a estar llena, la tormenta de veces. Y puede tener un accidente de tránsito en el que el timón le va a lesionar la vejiga. Entonces, la lesión de la vejiga por trauma, hasta un 97%. Puede haber fractura de pelvis constantemente. ¿Por qué? Porque se dan el corte en la región suprafúbica y a veces también lesiona el pulis. La etiología, los traumatismos son más frecuentes. Y atrogénicos son pocos. Si es lo más frecuente, la cirugía abdominal o pélvica. Y dentro de la cirugía abdominal o pélvica están las histerectomías y las cesáneas. Muchas veces, pacientes que son sometidas a cesárea, puede haber lesión de la vejiga. O que son sometidas a estereotamía, también puede haber la lesión de la vejiga. Cirugía de la final anterior, sobre todo aquellos pacientes que nosotros hacemos levantamiento de la uretra para casos de incontinencia, también puede haber. Y la paroscópica, también muchas veces lesionan mediante la vejiga de la paroscópica. Pues aquí está, les decía, la incriminación más peligrosa. Cerveza y la uretra. Pues eso hay que tener en cuenta. Son factores de riesgo, la conducción de vehículos motorizados bajo la influencia de la uretra. ¿Por qué? Porque existe una distensión vesical por el aumento de la uretra. Además, factores de riesgo también son las técnicas de cirugía y la incontinencia. Aquellas, sobre todo mujeres, que han sido sometidas a cirugía de prolapso o cirugía de incontinencia, la frecuencia o incremento para que tenga ruptura de vejiga es cuatro veces más que las que no han tenido este tipo de mediciones. Pues también se clasifica en grados. La lesión de grado uno es hematoma intramural o ligeración parcial. Grado dos, la pared vesical menor de dos centímetros, pero extraperitoneal. Grado tres, extraperitoneal mayor de dos centímetros o intraperitoneal menor de dos centímetros. Grado cuatro, la aceleración intraperitoneal mayor de dos centímetros. Y grado cinco, la aceleración intra y extraperitoneal. Entonces, la clínica, ¿qué nos va a indicar a nosotros si existe una ruptura de vejiga? En la hematuria, en el 80% de los casos. Y dolor abdominal. Si ustedes le colocan una sondita a los pacientes, van a ver ustedes la bolsa colectora y la bolsa colectora si está con sangre o no, si hay hematuria. Pero como en la anterior, la hematuria nos indica la brevedad de la lesión. Porque puede haber acá, una hematuria con coágulos y el paciente solamente tiene una condición grado uno. O puede haber una hematuria sin coágulos y tiene hasta grado cinco. O sea, puede tener una lesión a nivel de la extraperitoneal y otra intraperitoneal. Los otros síntomas que pueden aparecer, el paciente es incapaz de orinar. O sea, hay una imposibilidad miccional. Hay hematomas en la región perineal, suprapúbica, distensión abdominal y también a nivel del escroto puede haber hematoma por extraperitoneal. Entonces, la hematuria macroscópica, presencia de hematuria macroscópica indica un traumatismo urológico. Eso hay que tener en cuenta. Si ustedes están sospechando un traumatismo urológico, primero tiene que ver si el paciente tiene hematuria urológica. Pero, no descarta a aquellos pacientes que a pesar de tener traumatismo urológico no tienen hematuria. Sobre todo aquellos traumatismos grado cinco, renales grado cinco, la cual hay una separación completa de la hematuria. Una estructura de vequilla traumática se les corresponde estrechamente con la combinación de fractura de peles. O sea, si ellos, además, tengan hematuria, tienen que ver si hay fractura o no fractura de peles. Entonces, la fractura la pueden diagnosticar límicamente o se va a limpiar en los exámenes de radiológico. Presencia visible en el meato uretral, diagnóstico de una lesión uretral. Entonces, si nosotros estamos sospechando que el paciente, además, de tener una lesión en la vejiga y queremos saber si este paciente tiene lesión en la uretra, tenemos que visualizar el meato uretral. Si en el meato uretral hay sangre visible, pero no hematuria, no con morina, sino sangre rotilante en la uretra, nos hace sospechar que este paciente sea cortado en una lesión, además de la vejiga, o una lesión en el meato uretral. Una reina muy transparente en un paciente traumatizado sin fracturas pélvicas, generalmente no hay que sospechar de traumatismos especiales. La hematuria microscópica puede indicar la aceración de la vejiga y está posificada una investigación más profunda. ¿Y cuál es la investigación más profunda para nosotros determinar si existe o no existe la cultura de vejiga? La uretro-sistografía es el examen ideal. Ya hemos dicho la primera tomografía, la segunda es la uretro-sistografía. La uretro-sistografía. El procedimiento está en el reloj que es más exacto, hasta un 100% de exactitud. Si hay sospecha de lesión uretral, como imitante, la uretro-sistografía previa al asistografía. Dependiendo del tipo de lesión, si la ruptura es intraperitoneal, extravasación a nivel de la cavidad peritoneal. ¿Cómo se hace este estudio? Mediante una placa de abdomen simple. Si nosotros queremos saber si el paciente, además de tener una ruptura de vejiga extraperitoneal, tiene una intraperitoneal, le mandamos a hacer una uretro-sistografía. Si en la sistografía vemos nosotros que hay extravasación, ¿por qué vamos a saber si hay extravasación? Porque se van a dibujar las asas intestinales. Entonces, con una placa de abdomen simple en un paciente que no tiene ruptura de vejiga, que se le ha hecho una sistografía, y si no hay ruptura de vejiga intraperitoneal, no tienen por qué diluvarse las asas intestinales. Entonces, el signo de dibujo de las asas intestinales indica a ustedes ruptura de vejiga. Además, el paciente que tiene ruptura de vejiga intraperitoneal va a tener signos y síntomas de peritonitis química. ¿Por qué? Porque la urina es implicante y va a producir un abdomen intabla, va a producir rigidez abdominal, va a producir un niño paralítico más fácilmente. La sistografía ahora se está utilizando con tomografía, pero basta una sistografía simple para determinar si existe o no, y la sensibilidad es bastante alta. Hasta un 90% de un especificidad de 100%. La sistografía generalmente cuando sospechamos nosotros de ruptura de vejiga como examen inicial, no lo hacemos, la sistografía casi no lo hacemos. Primero lo hacemos la sistografía, y si la lesión es muy pequeña podemos hacer una sistografía. La ruptura extraperitoneal se puede solucionar con un cateterismo, o sea, con una sonda. Pero si esto no ocurre, el paciente tiene que ser sometido a tratamiento quirúrgico, exploración y sutura de la vejiga. Cuando la sutura, la ruptura intraperitoneal cerrada, o cualquier traumatismo penetrante, requiere exploración quirúrgica y reparación de la misma. Traumatismo uretral. El traumatismo uretral nosotros tenemos que tener en cuenta que existe una uretra anterior, sobre todo es más frecuente el traumatismo uretral en varones que en mujeres. En el caso de las mujeres, se lesiona la uretra cuando existe un trabajo de parto progenal. Y hay una incompatibilidad cefalopérmica. Cada vez el efecto es tan grande que no puede salir por el canal de parto progenal. En las mujeres solo existe uretra posterior, la uretra anterior corresponde a los labios de manos. Pero en el varón sí hay una uretra anterior y una uretra posterior. Y aquí hay unos músculos, que se llaman los músculos de suelo pélvico, que forman el diaframa urogerital. Esos son los que van a lesionar generalmente la uretra. Y además los huesos de la piel. Vamos a ver. Accidente de tráfico, caída de lesiones por aplastamiento, podemos hacer las fracturas pélvicas, lo que origina lesiones en la uretra posterior. Entonces las lesiones son por traumatismo cerrados, el 90%. En fractura de pelvio, la uretra resulta lesionada hasta un 19%. Tipo de fractura y es razón de posibilidades. O sea, si nosotros tenemos un paciente que tiene una fractura de una rama aislada, su posibilidad de tener lesión de la uretra es 0.6. Pero si el paciente por caída de otra lado, la lesión sacroiliaca, la posibilidad de tener fractura de uretra es aumenta hasta un 24%. Las lesiones pueden ser anteriores, pueden ser, sobre todo, pueden variar desde un experimento simple, el 25%, ruptura parcial del 25% o separación completa hasta un 50%. La uretra se puede romper parcialmente o se puede romper totalmente. ¿Qué significa? Total, parcial significa que solamente compromete dos de las tres capas de la uretra. Por eso existe la ruptura parcial e incompleta, la total e incompleta. La total quiere decir que se rompen ambas, se separan. La lesión anteriores propone como un desplazamiento próstato-uretral. Si nosotros estamos escuchando de que el paciente varón tiene una ruptura de uretra, le hacemos un tacto rectal. Y vamos a encontrar que la uretra se ha retraído y ha jalado la próstata hacia arriba. Por lo tanto, no vamos a encontrar la próstata en su lugar, sino la próstata la vamos a encontrar mucho más arriba. Y eso nos confirma el diagnóstico de nueva ruptura de uretra. Las lesiones subletrales por sí solo no son mortales. O sea, si el paciente viene por una ruptura de uretra, eso no lo va a llevar a la uretra. Claro que tenga lesiones en otros órganos, pero si viene por una lesión uretral, solamente lesión uretral, no hay por qué preocuparse mucho. Porque eso al paciente no le va a comprometer la uretra. Entonces, también acá hay grados. Grado 1 es contusión, grado 2 es reacción por estiramiento, grado 0 es ruptura parcial, grado 4 es ruptura completa, y grado 0 es ruptura completa, mayor de 2 centímetros, la ruptura completa, grado 4 es menor de 2 centímetros. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? Dicen, grado 1 no precisa tratamiento, o sea, solamente observación. Grado 2 y 3 pueden tratarse de forma conservadora mediante la cistosomía suprapúbica o sonda uretral. Si ustedes logran colocar una sonda con bastante delicadeza, y la sonda pasa por la uretra, la dejan ahí. No traten de forzar una sonda en pacientes que están sospechando de lesión en la uretra. Si están sospechando lesión en la uretra, y la uretra, la sonda no pasa, es preferible hacerle una sonda por talla, colocar una sonda en la región supratura. Los grados 4 y 5 precisan tratamiento abierto de estos cómicos, primero de los diferentes. Grado 6 precisa reparación abierta. ¿Cuál es el grado 6? Cultura completa de la uretra anterior, extravasación de contraste en el foco de la acción, sin visualización de la uretra aproximada a la uretra. Los traumatismos cerrados, accidentes de tránsito, caímos cajadas, patadas en perinidad, golpes en perinidad por las manijas de la bicicleta, partes superiores de vallas. Relaciones sexuales, fracturas de pene, estimulación intra-voluminal de la uretra. También traumatismos penetrantes, heridas de vallas, heridas insopusantes, morredura de perros, también a veces, a veces, los perros a veces agresivos, les producen este tipo de lesión. Banda de condición, pacientes con paraplegia y lesiones diatrogénicas, instrumentales endoscópicos, las sondas, si es que ustedes no tienen, digamos, o no han visto colocadas en la zona, como bien, nunca han visto cómo se colocan los endoscópicos, pueden producir ruptura de la vejiga, de la uretra. Entonces, cuando nosotros hacemos la evaluación, cuando ausencia de sangre en el meato, hematoma genital, es muy improbable que exista lesión de la uretra. Entonces, si ustedes están sospechando de lesión de la uretra, van y examinan su meato uretral. Puede haber sangre rutilante, a eso se llama uretroragia. O puede haber sangre ya, este, coagulada a nivel del meato uretral. Eso es lo que tienen que examinar. Si es que están sospechando de lesión de la uretra. El siguiente paso consiste en obtener un análisis completo y realizar evaluaciones físicas, analíticas y radiológicas. ¿Cuál es el examen ideal para hacer el neumósico de lesión de la uretra? La uretrografía. Entonces, siguientes indicadores que nos indican la relación uretral completa. Entonces, si van ustedes, si ven sangre en el meato, sangre en el caso de las mujeres, en el estroito vaginal, hematuria, dolor al urinado, incapacidad de urinar, o sea, que el paciente no puede urinar y tiene sangre en el meato, están sospechando y es probable que el paciente tenga una ruptura en el meato. hematoma en la región del peripe y próstata de ubicación alta. Cuando hacemos el examen en contacto, ahorita que encontramos una próstata que no está en su lugar, eso nos ha de sospechar, que si es a una ruptura en el meato. Entonces, tratamiento de la uretra, cuidados de emergencia, elevación urinaria, si usted logra colocar una sonda con delicadeza, la dejan ahí. Pero si quieren poner una sonda y tratan de forzarles, preferirles no lo van, ponen una sonda que se llama cistotomía, que puede ser por pulsión o cirugía abierta. Hacen una pequeña incisión, separan la conneurosis, separan músculo y llegan a la región del rezo. Ahí abren la vejiga y ahí colocan la sondina. Pero si tienen un equipo de pulsión suprafúbica, ahora existen ya los equipos descartables. Ahora existe un que viene ideal para hacer la pulsión, ya sin necesidad de tener ustedes el troca, ya el equipo ya viene completo, pues son descartables. Se saca el troca y se deja la sonda dentro de la vejiga. Entonces, la reparación hay que hacerla tres a seis meses después de que ocurrió la rectora de la uretra. ¿Cuáles son las complicaciones? Impotencia hasta un 30% de pacientes. O sea, la rectora de la uretra les puede ocasionar una disfunción eréctil hasta un 30%. Que no haya eyaculación, 15%. Incontinencia hasta un 4%. Y estenosis hasta un 15%. Los pacientes que han tenido un futuro de la uretra. la rectora de la uretra de la uretra de la uretra de la uretra de la uretra.